muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal un nuevo vídeo hoy como veis os traigo chavales en un vídeo bastante informativo y bastante importante así que bueno este vídeo lo más probable es que lo suba sin editar vale porque es un vídeo bastante corto vale así que bueno el vídeo se trata que como sabéis he subido antes de ayer he subido una canción cover vale que es la del farsante remix de osuna y romeo santos vale y qué pasa que no sé si es youtube vale o no sé si es la gente que baja los likes es decir antes cuando vi el vídeo vale tenía 32 me gustas y ha bajado de 5 en 5 es decir que de 32 ha bajado a 25 de 25 ha bajado a 20 y de 20 ha bajado a 16 o sea que bajan los likes ahora el vídeo tiene 17 y 4 dislikes vale qué pasa no sé si es que youtube está bajando los likes de la gente de los youtubers o de algo vale pero a mí me está volviendo a pasar cuando la última vez que hice este vídeo no sé si fue hace dos o tres meses vale que dije lo mismo de que youtube está bajando los me gustas vale y bueno era esto lo que quería decir en este vídeo informativo vale que youtube está no sé si es youtube que está bajando los likes o es la gente que está quitando los likes de la canción vale pero es una pena vale porque yo estoy haciendo estas canciones covers vale para que la gente se ría un poco se distraiga vale hasta que pase toda esta cuarentena del coronavirus que a ver si se acaba ya porque estoy hasta la polla ya de estar metido en casa vale quiero salir ya jugar a fútbol y todo vale y por eso estoy haciendo yo estas covers vale para que la gente se ría un poco y no esté en casa aburrido vale estoy haciendo estos vídeos básicamente de canciones por eso para que la gente se ría un poco y todo he subido esta última canción y tengo en privado otras dos canciones más luego otras tres que tengo hechas que solamente me falta hacer el videoclip vale que la voy a hacer con esta misma sudadera y con el mismo pantalón que llevo ahora vale y tengo preparada otras cuatro canciones más vale entonces lo digo para que lo sepáis vale y que no bajéis los likes sino que los subáis coño yo tengo ver yo tengo que ver motivación en el vídeo vale luego por otra parte estoy leyendo comentarios vale de los de las canciones que he hecho hasta ahora vale que voy a leer a continuación no voy a decir de quién pero voy a leer comentarios vale el primer comentario que he visto de la canción última que he subido tienes que haber cantado más alto pero está bien tienes mi like muchas gracias a esa persona que le ha puesto luego otro comentario que ha sido dos emojis de fuego y una cara sonriendo así que muchas gracias luego hay otro comentario que es dónde está la cámara oculta vale que no sé a qué quiere decir pero bueno luego hay otro yo al menos si grabaría de en un lugar ordenado con vistas no en mi habitación ni en la cocina como queréis que haga una canción cover en la calle con el tema que está ahora del coronavirus que no se puede salir a la calle pues por eso estoy haciendo estas cover aquí en casa porque ya que no se puede salir pues no lo puedo hacer en la calle vale esta es de la canción última que he subido del farsante remix vale luego la primera canción que hice con una que es leer vale que es la de te pintaron pajaritos vale en esta en este vídeo hay diez comentarios el primero pero si no lo habéis inventado vale el segundo tío jajaja el siguiente duro el cuarto madre mía jajaja el quinto vamos bota bota de la pegajosa a no espera vale este comentario de bota bota de la pegajosa es un comentario que me ha hecho un amigo mío vale porque hice una canción con mario flow vale con the black de la pegajosa vale entonces pues parece ser que esa canción le ha gustado más a la gente y tal y por eso me ha puesto ese comentario vale luego el siguiente comentario ha sido ya vale el siguiente aunque sea ir al ritmo del o sea aunque sea ir al tiempo del ritmo jajaja luego el siguiente a la josé mi que temazo jajaja qué necesidad había y el dinero que saques con tu canal me lo podrías dar para que fuese al psiquiatra después de verlo saludos este ha sido el cover de te pintaron pajaritos que lleva 525 reproducciones 55 likes y 9 dislikes bueno este como hace el primero pues es normal que tenga tanto apoyo luego el de no me conoce de visitas tiene 300 reproducciones 32 likes y 5 dislikes vale de comentarios hay 12 el primero duro el segundo yo veo futuro el tercero hay mi madre el cuarto el coronavirus no es tan malo como creía el quinto durísimo el sexto jajajaja el séptimo el vídeo falla un poco pero lo demás espectacular el octavo qué tipo de broma es esta el noveno eres una mezcla entre el cincho y canelita que flow loco el siguiente like número 31 te sigo saludos y el otro dios qué pedazo de cover sigue así loco llegarás lejos vale estos tipos de comentarios ya sé que no lo dicen de verdad lo dicen para para que me motive más pero sé que yo canto como el puto culo cuanto mal vale pero es que lo he dicho estas covers que estoy subiendo la estoy subiendo para que la gente se ría un poco más y no se aburra en esta cuarentena es por eso que estoy haciendo estas covers para que la gente no se aburra y se ría más y se ría un poco más y no esté aburrida en casa sin hacer nada pues por eso que estoy subiendo yo estas covers y así yo pues subo algo diferente al canal no siempre de lo mismo vale entonces es eso chavales que quiero que me deis apoyo vale quiero que os suscribáis que gracias a estas covers estoy teniendo más apoyo en los vídeos más suscriptores que estamos ya casi llegando a los 2360 vale casi ya estamos por los 2400 nos falta casi nada así que chavales suscribiros haya muerte darle like comentar compartir activar la campanita lógicamente y chavales no bajéis los likes sino que subirlos darle apoyo compartirlo por la gente compartir las covers que estoy subiendo por instagram y me mencionáis en vuestras historias vale para que así lo vea más gente y se suscriba más gente al canal porque estoy y darme apoyo por esta cuarentena vale para que se pase rápido y estaros atentos a los próximos vídeos las próximas covers las próximas bromas y nada chavales nos vemos a la próxima